Sí, ayer en la mañana, este chavo Aria de Sibarra me presionó prácticamente como para que me corra de un lugar, pero yo no me voy a correr de mi puesto, diciendo que él va a ir preso, pero yo voy a hacer boleta, siempre las mismas presiones de la gente de arriba. Y eso es porque yo lo voy a enfrentar, porque él no tenía que representar a ningún mundo del ambulante cuando no tiene a nadie que representar acá en Río Cuarto. ¿Miedo tienen ustedes de salir de las calles, de que se produzca algún enfrentamiento? Yo no tengo miedo a nadie, solamente yo le tengo miedo a Dios, nada más. Y yo creo que si ellos vienen a reprimirme a mí, me dan la razón a lo que yo estoy diciendo, porque es simple, si uno le va a pegar a una persona es porque le tiene bronca, porque lo que está diciendo es la verdad o porque duele. Entonces creo que si me vienen a pegar, me están dando el derecho, me están legitimizando todo lo que yo he dicho. Por el momento, ¿cómo está la situación? Si tienen que ir de las calles, ¿qué van a hacer? Nosotros vamos sin la marcha, ahora tuvimos que levantar la marcha porque tenemos todos nuestros compañeros en la rural, y si no nos podemos sacar a los chicos de la rural africano, a los senegaleses, todos de allá para traerlos acá. Así que acordamos con la CTA para pasarlo todo para el día lunes. ¿A irse ustedes, por ejemplo, a este lugar cerrado, donde supuestamente se iniciaría este proyecto? No, no porque esos proyectos de ellos no son proyectos nuestros. Las cosas que lo hacen ellos, que lo hagan ellos para ellos mismos. Nosotros vamos a poner nuestro proyecto para hacer nuestras cosas.